El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con consultorio de odontología, consultorio de nutrición y atención psicológica. Acércate a nosotros, nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia del Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte, los invito a ver Tiro Libre por planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Entérate de lo más relevante de San Luis, México y el mundo con un clic. No importa dónde te encuentres. Descarga gratuitamente y todos los días desde tu computadora y tablets tu diario plano informativo. Una nueva forma de ojear la noticia. Deja en el pasado la tinta y descarga tu diario plano informativo. Estamos en la recta final del noticiero plano informativo.com. Gracias por quedarse con nosotros. Este martes autoridades estatales y del ejército mexicano conmemoraron un aniversario más, el 96 para ser exactos de la Constitución Política de México que se llevó a cabo en el Jardín de Escontría de esta ciudad capital. Dentro del marco de la celebración se montó una guardia de honor en el monumento erigido al constitucionalista Venustiano Carranza y se emitió un mensaje breve en el que se enalteció o enaltecieron los principios que dieron origen a la Constitución. El gobierno del Estado, Cadenas Comerciales y el Instituto Potosino de la Juventud, Impujube, suman esfuerzos para que jóvenes de 12 a 29 años logren descuentos en al menos 50 negocios participantes con la tarjeta Actitud Joven. En algunos establecimientos los estudiantes pueden obtener descuentos de hasta un 70%. Fue inaugurado en San Luis Potosí un laboratorio de análisis médicos que en su primera etapa realizará servicios básicos de análisis sanguíneos y clínicos. Los laboratorios proyectan ofrecer pruebas como ADN y otro tipo de especialidades que colocarán a San Luis Potosí en la vanguardia médica para contribuir en diagnósticos y detección de enfermedades. Bien, así llegamos al final del noticieroplanoinformativo.com. Le damos las gracias y lo esperamos mañana en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Mi nombre es Raúl Espinosa. Que tenga un bonito día. Raúl Espinosa.